Hola, muy buenos días a todos. Un saludo cordial desde Ingeniería de Cicida por Computador, desde Academia. Espero que se encuentren muy bien en la mañana de hoy. Mi nombre es Julián Chica, me desempeño como Ingeniero Consultor PLM en IACI Academia y desde hace ya 7 años, voy a ajustar 7 años a cada empresa. El día de hoy vamos a estar trabajando, les voy a estar mostrando acerca del tema de diseño generativo. Para eso voy a abordar otros dos temas que se ligan directamente con el diseño generativo y después de esta explicación voy a estar haciendo una demostración en el programa Autodesk Generative Design. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. El contenido para el día de hoy son cuatro cositas, como les contaba. Vamos a hablar un poquitico desde la parte teórica, que son optimizadores de forma. Vamos a hablar de manufactura aditiva y la parte teórica de diseño generativo. Y finalmente voy a entrar a una demostración. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué son los optimizadores de forma? Los optimizadores de forma son herramientas. En este momento estoy hablando particularmente de una herramienta de Autodesk Inventor que me permite optimizar un componente cualquiera que yo haya modelado. Entonces, cuando yo modelo un componente, este componente tiene una forma. Esa forma normalmente obedece quizás a un diseño que yo hice unos objetos y lo dibujé y luego lo modelé en 3D. O puede obedecer a unas restricciones porque hace parte de un mecanismo. Entonces, hay una parte que tiene que ver con la estética y con el diseño formal de la pieza obedeciendo a diferentes, por decir, motivos del diseño. O sea, a una referencia formal, a una consecuencia producto del proceso de manufactura, entre otras cosas. Adicionalmente, yo ya cuento entonces en Inventor con algo que se llama optimizador de forma. El optimizador de forma se encuentra dentro de Inventor y me va a permitir someter a una pieza, a un análisis que normalmente me va a facilitar... que normalmente me va a facilitar... que normalmente me va a facilitar... me va a facilitar, no, me va a ayudar a aprovechar el material. Entonces, cuando yo aplico un optimizador de forma, normalmente lo que yo voy a hacer es establecer unas condiciones similares a las que yo establezco en un análisis por elementos finitos y defino en qué parte del componente se somete a un esfuerzo o algún tipo de esfuerzo o presión y defino unas condiciones, que es donde se articula, donde queda puesto el elemento. Listo. Bueno, entonces... Listo. Entonces, como les contaba, esta instrucción es como si estuviera haciendo un análisis de elementos finitos, me va a permitir... que el software haga un análisis y simplifique la estructura optimizando el uso de material para generar una propuesta formal que después yo... esa propuesta formal no es un modelo en sí. Listo. Listo. Entonces, esta propuesta formal no es un modelo en sí, sino que es una malla que sirve como base para que yo redefina el componente y le modele, o en este caso le quite algunos volúmenes para que el componente quede cumpliendo con las mismas prestaciones funcionales, pero utilizando mucho menos material. Aquí podemos ver un ejemplo de un componente que he sometido después al optimizador de forma y ese optimizador de forma de entrada me permite bloquear algunas geometrías para que no sean modificadas por el optimizador de forma y dentro de la zona modificable él presenta alternativas y yo puedo establecer también, por ejemplo, simerías que me van a permitir lograr un componente estéticamente más agradable a la vista. Entonces aquí tenemos el componente y el componente dentro de su contexto de uso. Vamos ahora a pasar a otro tema. Ese tema es un tema quizás de los más recientes junto con el diseño generativo. Hace unos años se viene hablando del término manufactura aditiva. Entonces, ¿qué es la manufactura aditiva? La manufactura aditiva es la evolución de la impresión 3D. Entonces, ¿por qué ahora se llama manufactura aditiva o por qué ahora se le acuña ese término adicional a la manufactura aditiva o a la impresión 3D más bien? Eso se debe a que la impresión 3D en sus inicios era una tecnología que permitía crear prototipos, maquetas, o sea, prototipos no funcionales, prototipos visuales, maquetas que me permitían así del producto, contemplarlo en un contexto real antes de fabricar un prototipo de serie con los proyectos productivos con los que se iban a fabricar. ¿Cuál es el cambio ahora? Ahora, la manufactura aditiva o la impresión 3D no sirve solamente para crear maquetas, sino que sirve para crear ponentes que ya se van a estar en un contexto de uso. Entonces, con metodologías o tecnologías de manufactura existentes desde hace más ya de 15 años, como la esterolitografía y otras tecnologías actuales que han desarrollado como el LMD o el EVM, que particularmente sirven para procesar mediante procesos de impresión 3D, metales y cerámicos, yo puedo llegar a formas que antes era imposible lograr. Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, un bloque de motor que fue fabricado por SLM, pero más importante para poder lograr este componente mediante este proceso, miren que si detallan bien el componente, miren que el componente, este bloque, no es solamente un bloque modelado con formas tradicionales de software, sino que tiene dos cosas. Una, tiene un filtro mediante un diseño generativo, donde miren que aquí hay unas estructuras que se generan de forma orgánica, presentando una solución. Y además, hay otro componente que son este celdado, este celdado se le llama celosías. Estas celosías lo que hacen es permitir crear un componente con igual resistencia, pero utilizando mucho menos material, gracias a este celdado estructural que permite lograrlo. Entonces, el componente es menos pesado, gasta menos material, y además queda sirviendo con las mismas prestaciones que el componente que antes se vaciaba en fundición y se rectificaba. Igual, los procesos de manufactura aditiva no excluyen los de manufactura sustractiva, que son los tradicionales, sino que se pueden combinar. Aquí hay uno de los últimos desarrollos de manufactura aditiva, que es un motor eléctrico totalmente impreso. Entonces, se imprime en dos materiales, el acero y el cobre, con la orientación molecular para generar toda la parte de conducción de los componentes. Entonces, en esto va la tecnología en cuanto a la parte de mecanizado. Y en la parte de impresión 3D, pues, hasta tejido humano están imprimiendo por metodologías de impresión 3D y manufactura aditiva. Entonces, va bastante adelante. Y para quienes están metidos en la industria, es un buen momento para comenzar a mirar tecnología que funcione con estas metodologías, porque se puede llegar a procesos que ya no son, o sea, pueden competir inclusive, pueden competir con procesos tradicionales de manufactura, generando componentes inclusive más baratos. Entonces, cabe que le den una mirada. Bueno, aquí comencemos con el tema de diseño generativo. En diseño generativo, Autodesk tiene un programa que se llama Autodesk Generative Design, que me va a permitir trabajar un modelo que haya sido modelado en cualquier otro programa. O sea, yo pude haberlo modelado en Inventor, en Fusion 360, en Solidworks, programas que no son necesariamente de competidores. Yo puedo modelar estos objetos tridimensionales y someterlos a un proceso de diseño generativo. Y algo parecido a la optimización de forma, yo voy a permitir que el programa cree alternativas de diseño de acuerdo a las especificaciones que yo plantee. Entonces, aquí en este ejemplo, por ejemplo, de Autodesk Fusion 360, hay un componente que fue modelado, no es exactamente este, fue un soporte más normal, una forma geométrica simple, pero luego fue llevado ese modelo al proceso de diseño generativo y que se crearon unas alternativas de diseño, que luego se vuelven a traer a Fusion para afinarla a un lado y terminar de detallar el sólido. Entonces, luego obtengo un componente que puede tener la misma resistencia, pero utilizando mucho menos material. Listo. Entonces, el diseño generativo como Autodesk Generative Design ayuda al proceso del desarrollo del producto. Entonces, hay una exploración formal, normalmente, cuando yo estoy diseñando un producto. Normalmente ese producto obedece a conceptos que alguien bocetea, que alguien diseña directamente en un programa tridimensional y esas alternativas de diseño son evaluadas. Después de que son evaluadas, se pasa al proceso de manufactura. Listo. En la parte de evaluación hay análisis por elementos finitos, análisis aerodinámicos, análisis estáticos, dinámicos, diferentes tipos de análisis que me permiten validar que el prototipo digital cumple. Para después pasar un proceso de manufactura y en ningún momento estoy diciendo que la simulación va a recortar pruebas físicas sobre prototipo. Las pruebas físicas sobre prototipo se van a seguir haciendo porque hay que desconfiar que de pronto existan variables que el programa no tenga parametrizadas y coincida. Entonces, siempre las pruebas sobre prototipos van a seguir sucediendo. Entonces, este es el método tradicional. En un método de diseño generativo, yo paso a... le doy la tarea al software de generar alternativas. Entonces, yo simplemente pongo los límites formales, las fronteras donde ese componente interactúa con otros y le entrego la tarea de generar estructuras al programa. Y en esa... entregarle esa tarea al programa estoy simplemente definiendo también como ahorita algo parecido a una simulación estática donde yo digo cuáles son los componentes o las geometrías que se deben respetar formalmente donde van a quedar cargados los esfuerzos y después de que queden cargados los esfuerzos y las condiciones de frontera defino un material y digo que quiero en el proceso quiero optimizar el material quiero volver más rígida la estructura entonces yo escojo que quiero hacer y pongo el programa a iterar. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el demo ahorita. El programa me va a entregar unas alternativas de diseño esas alternativas de diseño yo puedo ahorita les voy a mostrar yo puedo analizar entonces cómo se comportan de acuerdo al volumen de acuerdo a la resistencia máxima de esfuerzos en un análisis von Mises y con eso yo voy filtrando las alternativas que se acomodan a lo que yo necesito. Entonces, Autodesk Generative Design ¿cómo funciona? funciona mediante fronteras o sea, yo tengo un modelo y yo quiero diseñar una parte yo no modelo esa parte yo lo que hago es que la contextualice en su contexto de uso y en su contexto de uso va a tener siempre un apoyo y va a recibir un esfuerzo de uso todos los productos normalmente reciben un esfuerzo por parte de humanos o por medio de otros componentes entonces eso es lo que yo simulo y eso es lo que el programa me va a entregar con base en las fronteras que yo ponga entonces ese modelo va a ser creado en que yo entregue unas fronteras y el modelo va a respetar esas fronteras y va a quedar preciso para ensamblarse en esas fronteras donde fue donde fue concebido hay diferentes análisis yo puedo contrastarlos eso es lo que vamos a hacer precisamente en el demo y puedo analizar las mejores soluciones de acuerdo a diferentes métodos de selección bueno ah bueno me faltaba acá por aquí un momentico con esto estas son son aplicaciones ya creadas en las cuales se aplican optimización de forma diseño generativo y metodologías de de manufactura aditiva entonces el diseño generativo me permite generar las estructuras y esta parte de estos celdados también se puede decir al programa que trate de generar celdados para manufactura aditiva pero adicionalmente hay otro programa de Autodesk que me permite crear estas estructuras estas celosías con base en patrones estructurales conocidos o desarrollados por mí el programa se llama NetFab y sería tema de trabajo en otra sesión listo entonces este es un ejemplo aplicado en el cual mediante alternativas de diseño generativo algunas de estas escogieron para fabricar mediante un proceso de manufactura aditiva listo bueno otros ejemplos y ahora si pasemos a la demostración entonces aquí en la demostración yo voy a cargar un elemento que vamos a cargar aquí esta pieza vamos a ver un momentito por acá media desconectada de la red vamos a mirar que 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 como bueno vamos a volverlo a lanzar un momentico a ver si si responde si responde verifiquemos que no quede el residuo del programa por ahí lanzado y confiemos en que se autodefusión 360 es un programa que funciona con recursos de la nube aunque tiene un componente instalado por eso yo cuando estoy trabajando tengo la posibilidad de trabajar en línea o trabajar offline entonces cuando trabajo en línea se actualiza todo lo que he trabajado offline se actualiza con la nube entonces vamos a mirar acá ya estamos conectados vamos a mirar aquí entonces este elemento entonces yo aquí tengo un exprimidor de naranjas un exprimidor mecánico entonces que es el proceso este 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 exprimidor la idea es que yo voy a reemplazar la estructura o todos estos componentes uno dos tres cuatro componentes voy a reemplazarlos por un solo elemento estural que voy a crear mediante diseño generativo y voy a voy a fabricarlo mediante un proceso de manufactura aditiva o sea cuando estamos hablando de un proceso estamos hablando directamente de un proceso de manufactura aditiva porque las formas que se generan son formas que son tan orgánicas que normalmente no son posibles de de ejecutar mediante ningún proceso de manufactura tradicional o sea el diseño generativo y la manufactura aditiva están directamente o están ligados irremediablemente listo yo tengo un componente este componente mi recomendación de trabajo es que el componente hay que prepararlo con respecto a la la gravedad del diseño generativo es mucho más fácil acomodarlo directamente en Fusion por eso tengo este otro documento que ya tengo preparado el documento que tengo preparado yo lo llevo yo lo llevo vamos a mirar acá un momentico voy a lanzar acá un segundito acá yo chequeo algo listo perfecto bueno yo tengo aquí este modelo entonces la idea es que yo en el modelo yo tengo que preparar el modelo para poderlo utilizar en el módulo de diseño generativo entonces como lo preparo yo genero una serie de geometrías estas geometrías que ustedes ven acá desde UG1 hasta receptor son geometrías que yo preparé para encargar la tarea de fronteras en diseño generativo como el como el componente no va a ser modelado sino que va a ser creado mediante diseño generativo entonces yo lo que hago es preparar el modelo y yo desde Fusion 360 tengo un link para lanzar directamente el programa de diseño generativo entonces cuando yo tengo el modelo listo para trabajar yo me voy a pasar a diseño generativo entonces lanzo el programa diseño generativo es un programa que es instalado funciona es parecido a Fusion un componente instalado y otro componente trabaja en la nube los modelos son analizados desde 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 computadores o procesadores que están en la nube pero todo el proceso del modelo del modelo y de los recursos se administran localmente listo entonces aquí tengo un modelo lo voy a traer y tengo el modelo listo en diseño generativo listo entonces este modelo que tengo aquí en el en mi en mi interfaz me va a permitir pasar por una serie de condiciones que van desde la selección de geometría hasta el establecimiento de materiales entonces yo escojo las geometrías defino las restricciones con las que voy a los límites del modelo defino las cargas defino los objetivos de mi de mi optimización lo que estoy buscando en la manufactura y asigno un material listo después de que paso por ese proceso yo puedo pasar a generar los las diferentes alternativas entonces vamos a comenzar por la parte de geometrías entonces yo voy a escoger algunos elementos que a mi en este caso no me sirven porque son los que precisamente van a ser reemplazados por los nuevos componentes y luego voy a establecer que geometría se va a preservar y me va a servir como base para generar el nuevo componente entonces yo voy a escoger estos cuerpos entonces los voy seleccionando estos componentes son componentes que va tiene que tener la solución y que geométricamente los respeta la solución o sea son elementos que que van a servir para construir la nueva parte entonces yo los defino y listo ahora yo puedo definir otros elementos que van a servir como elementos de restricción o sea elementos que van a ser fronteras entonces esas fronteras de restricción normalmente son los componentes con los que interactúa la parte que estoy rediseñando que estoy haciéndole trabajo de diseño generativo entonces voy a poner aquí geometrías de obstáculo las geometrías de obstáculo entonces aquí voy a poner por ejemplo este empujador esta pieza simplemente lo que estoy haciendo al crear estas geometrías de obstáculo es definiendo por donde no se puede generar sólido entonces yo digo en que lugares no se puede generar sólido sería ideal que yo quizás tuviera aquí un vaso puesto que es donde cae el elemento del exprimidor para que para que este volumen fuera respetado listo uno puede ir apenas uno utilizando el elemento de diseño pues la frontera de diseño va optimizando la forma de uso del programa porque hay que correr algunas simulaciones para uno entender cómo es que funciona el programa a la primera normalmente uno no le no le queda un modelo como uno se lo imaginaría por ejemplo listo entonces tengo los elementos que sirven como elementos de obstáculo vamos a este no este sí listo definamos los elementos de obstáculo entonces voy a definir este 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 como elementos de obstáculo listo apenas yo los defino por aquí tengo uno que tengo que encender esperen un segundito ah no ese no lo traje ya eso es lo que me faltaba la parte del exprimidor acá no la traje esa era la que estaba buscando pero no la traje entonces voy a poner acá este 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 listo como elementos de obstáculo luego que tengo los elementos de obstáculo voy a definir yo podría tener una parte formal de inicio o sea yo puedo decir yo quiero que el diseño generativo respete una forma que yo quiera tener como base yo podría tener por ejemplo un eje acá que diga ese eje se debe respetar dentro de la forma que Autodesk Generative Design va a utilizar entonces parte del cálculo no lo va a hacer libremente sino que lo va a hacer restringido con una con una forma que da un indicio o restringe las posibilidades yo aquí no voy a poner ninguna forma de inicio luego voy a pasar las restricciones entonces en las restricciones yo defino por ejemplo aquí una base que es donde el elemento no se debe mover y lo voy a restringir en todas las direcciones en esta cara también voy a poner unas restricciones sin fricción y esas restricciones sin fricción van a estar en los lugares donde se desplazan estos componentes entonces vamos a voy a cancelar y este componente lo voy a ocultar este de aquí ocultémoslo un momento y ya tenemos una esta fricción acá adentro y también fricción aquí adentro listo y le voy a dar clic aquí en ok creo que me quedó me faltó una ok constraints vamos a editar si me faltó definir las dos listo ya tengo las dos definidas ahora ahí quedaron bien listo entonces después voy a decir que voy a aplicar una carga entonces la carga en este sistema va a estar solamente ejercida en este eje que es donde se ejerce presión mediante la palanca entonces la palanca en sí esta palanca pivota acá y ejerce un esfuerzo sobre este empujador pero no sobre el sistema como tal aquí simplemente si van a haber unas presiones pues derivadas como fuerzas de reacción sobre el sistema entonces yo voy a poner una presión una presión pequeña normalmente una presión ejercida por un humano es de 0.1 megapascales por centímetro cuadrado más o menos una presión que puede ejercer un humano con sus brazos pues o sentándose encima de algo pues entonces esa presión promedio yo voy a cargar aquí un punto un punto 1 megapascales en esa cara interna y debe quedar cargada entonces una carga de presión y ya tengo entonces las condiciones de frontera del elemento me hacen falta los objetivos del objetivo yo digo voy a minimizar la masa y voy a aumentar la dureza en este caso digamos que solamente voy a minimizar la masa y busco pongo un factor de seguridad objetivo este factor de seguridad objetivo lo que me va a permitir es trabajar optimizando la masa pero que el análisis de esfuerzos garantice que el esfuerzo máximo de fluencia si estamos hablando de un material dúctil se respete se respete por ejemplo 1.5 para que no quede al límite del esfuerzo máximo de fluencia sino que sino que exista un poco más y el producto sea viable normalmente los productos dependiendo de la seguridad que deban tener o sea si eso depende de la vida de humanos eso depende que una persona se pueda lastimar trabajan con unos factores de seguridad altos en muchos casos factores de seguridad de 2 a 5 y para elementos que no son no son tan o sea no es tan peligroso que de pronto se dañen o algo o que eso no dependa la vida de un humano pues se trabajan con factores de seguridad de 1.2 1.5 o hasta 2 entonces si vos un ejemplo muy sencillo vos compras una una bicicleta y dice que la bicicleta está armada para resistir hasta 100 no sé 120 kilos normalmente cuando la diseñaron la diseñaron para que resistiera hasta 300 hasta 240 kilos un factor de seguridad de 2 por ejemplo para que simplemente dicen si se siente alguien al de 130 va a funcionar sin tener un desgaste prematuro de ahí en adelante de pronto si lo aguanta hasta 240 que es cuando de verdad no funciona pero va a tener un desgaste prematuro ese puede ser como el criterio listo yo pongo un factor de seguridad lo asigno y después que lo asigno digo cuáles van a ser las condiciones de manufactura entonces sin restringir simplemente me va a generar una forma libre y cuando le digo manufactura aditiva es lo que va a hacer es tratar de crearse el dados crearse los días y aquí cuando crearse los días esos tramados van a tener un espesor mínimo de 3 milímetros o sea esas barritas que quedan en la estructura van a ser de mínimo 3 milímetros podría bajarlo a menos no sé 2 milímetros quizás o quizás muy pequeño dejémoslo en 3 y el ángulo entre los elementos de 45 grados en promedio listo entonces yo puedo hacerla así solamente sin restringir o aplicándole manufactura aditiva después de que tengo todo yo lo que voy a hacer es crear y generar las alternativas entonces crear una generación de alternativas toma alrededor de 30 a 35 minutos o sea una básica que genera cuatro alternativas y eso obviamente depende del tráfico que tenga Autodesk y depende de lo complejo del modelo entonces puede oscilar entre 15 y una hora dependiendo de los cálculos que uno haya puesto a hacer listo y también de la calidad del resultado antes de ejecutar el generación me estaba pasando una parte que era la parte de la parte de materiales yo debo cargar un material es por defecto siempre me escoge una aleación de aluminio con magnesio un material que es procesado por manufactura aditiva por procesos de manufactura aditiva que es muy utilizado para estructuras metálicas resistentes entonces aquí hay unos materiales que son inclusive de netfab hay otros que son materiales tradicionales de manufactura aditiva y hay otros materiales genéricos que se hacen y se trabajan normalmente por condición yo escojo alguno de estos materiales para hacer el proceso y me permite hacer un análisis hasta con 10 materiales simultáneamente bueno vamos a mirar por acá algo que me hace falta mostrar que es la parte de síntesis esta última en la parte de síntesis yo digo como quiero que sea la topología del resultado burda normal o muy ajustada entonces dependiendo si yo quiero un resultado casi que listo el modelo yo lo pongo aquí en el que me den más preciso entonces la malla resultante o el modelo resultante va a ser mucho más fino más nítida la definición de los bordes y va a tener mejor resultado entonces si uno está comenzando a probar pues uno trabaja con burdas y cuando ya la forma de acuerdo a las partes se comienza a aparecer uno lo sube acá para un último proceso donde ya yo vaya a obtener geometrías que vaya a utilizar listo yo les contaba a ustedes que el proceso toma un tiempo entonces yo por eso parto de un proceso que ya haya sido que ya tengo guardado entonces por acá voy a irme a un voy a guardar cambios en este proyecto voy a pasar a uno que yo ya calcule y ya tiene las alternativas creadas vamos a ver por acá acá tengo alternativas alternativas creadas entonces las alternativas una vez yo las tengo yo puedo comenzar a ver cuáles fueron los resultados entonces muchas veces los resultados no son o sea uno se imagina algo mucho más estilizado se imagina algo algo de una vez ya listo pero quizás hace falta trabajar un poco más sobre las geometrías de frontera la optimización de las restricciones para que comience a entregar resultados más más viables entonces digamos que yo puedo analizar en estos elementos escoger algunos de estos elementos o todos en este caso estos cuatro los puedo tomar y los puedo analizar simultáneamente al analizarlo simultáneamente yo puedo encontrar en las alternativas por ejemplo puedo hacer la parte del análisis von Mises miren que aquí todos están o sea no hay ninguno que tenga como problemas todos están están por decirlo así sobredimensionados o todos cumplen con esta parte miren que el mínimo factor el factor mínimo de seguridad están 384 está holadísimo estos modelos están sobredimensionados todavía se puede hacer más proceso de optimización estas alternativas por ejemplo para comenzar si bien funcionarían todavía no son las que yo estoy esperando para utilizarlas como un elemento que reemplace la estructura que tenía modelada inicialmente pero son aproximaciones con las que puedo comenzar a trabajar listo esta alternativa las puedo mover todas simultáneamente las puedo analizar entonces miren que aquí hay unas que ya quedaron mejor algunas respetan las fronteras otras simplemente están en el camino y yo en este punto yo puedo entonces decir bueno cuáles me cumplen con un volumen con un volumen inferior de estas de acá cuáles me cumplen con la requerimiento de masa aquí hay una que me cumple con dos con dos con un requerimiento de masa cuál es la que me resiste la que me resiste acá el máximo valor la que resiste menos como están todas sobredimensionadas pues esta sería como la más acertada y el mínimo factor de seguridad sea en 408 a 361 aquí hay un punto donde está la que se desapareció bueno ya volvió a aparecer no se debería haber desaparecido así bueno entonces alternativa que yo la tengo analizada yo la puedo analizar variando acá la puedo analizar sus propiedades la puedo analizar en un cuadro de dispersión donde veo todas las alternativas entonces aquí me van a aparecer todas las alternativas mírenlas acá en un versus de masa versus factor de seguridad y yo puedo ya después hacer más cálculos y la geometría que yo necesite la puedo guardar y la puedo volver a llevar a función para utilizarla dentro del ensamble listo entonces este es el el módulo de de diseño generativo es muy útil la verdad porque me permite llegar a propuestas a propuestas estructurales que utilizan el mínimo de material después lo único que debo saber es tener conceptos de de análisis de elementos finitos eso sí hay que tenerlo siempre para cualquiera de estos optimizadores para poder saber dónde restringo el material dónde lo fijo dónde queda deslizante dónde recibo esfuerzos para que ese componente que resulte del análisis cumpla con las prestaciones que yo estoy exigiendo porque el programa si bien genera alternativos el programa no es inteligente y funciona con base en las entradas que yo ingresé listo entonces esto era lo que lo que tenía preparado para el día de hoy espero que les haya gustado si tienen algún tipo de preguntas pues bienvenidas por aquí vamos a mirar a ver si tenemos bueno solamente hay unos aspectos con respecto al audio Tatiana tenía algún tipo de preguntas por la página por el por la plataforma bueno vamos a pasar acá a un componente este componente cargando acá que es una de las alternativas lo puedo publicar como un archivo como un archivo que salga para seguirlo trabajando entonces miren que lo puedo exportar como un SAT para llevármelo dentro de un CAD lo puedo exportar como un STL que es uno de los formatos más trabajados por impresoras 3D inclusive máquinas de manufactura aditiva entonces yo tengo la posibilidad de exportarlo en salidas y tenerlo ya y una vez listo para utilizarlo dentro del producto listo bueno entonces bueno no para terminar entonces les recuerdo que en academia.com nosotros tenemos entrenamientos a la medida para cada uno de ustedes y sus empresas y también tenemos cruz abiertos en diferentes temas entonces si están interesados en en algún entrenamiento en saber más de estas mientas de las que hemos estado hablando y estamos hablando constantemente pues no duden en escribirnos y contactarnos listo para que así podamos de esa manera apoyarlos entonces para terminar muchas gracias por su participación espero que les haya gustado nos vemos en una próxima chau